Hola, os damos la bienvenida a Liburu Baby Club. Hola, baby, soy Ana. Liburu Baby Club es una actividad de promoción lectora de la red de bibliotecas públicas de Donostia y Cultura de San Sebastián, dinamizado por la Asociación Mestiza. ¿Están listos para leer, para cantar, para disfrutar de los libros con nosotros hoy? Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un cocinero, un ratoncito cocinero. ¿Qué me dices? Como pueden ver, hoy tenemos gorros de cocinero. Baby tiene uno, yo tengo uno porque nuestra sesión de hoy va de cocina, ¿sí? Porque, a ver, ¿sí? Bueno, dice este ratoncito, ¿sí? Que nos va a presentar a un amigo que cocina riquísimo, ¿sí? Bueno, pues ¿qué les parece si le invitamos? Yo soy un cocinero y me gusta cocinar, mezclo la masa de aquí y para allá. Yo soy un cocinero y me gusta cocinar Y mezclo la masa de aquí para allá Tu do 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 do, U.R.U.R.U.R.A Gracias, ratoncito, por habernos presentado a tu amigo el cocinero. Hemos disfrutado muchísimo de la canción. Además, las ilustraciones de Gabriela Soriano son preciosas. Nos ha encantado. Bueno, pero antes de despedirnos, queremos decirles que se acerquen a la biblioteca, que tenemos muchos libros para compartir con todos y todas ustedes y vuestros bebés. Bueno, ¿qué les parece si nos vemos en la siguiente sesión de Liburu Baby Club? ¡Hasta luego, baby! ¡Hasta luego!